Música No te escuchas, no te escuchas Trinta y todo, un día en los que luchan No te escuchas, no te escuchas La causa acá es, claro, es el gobierno contra los sindicatos de los trabajadores que son los que luchan por estar mejores para incolumnarnos realmente en un proyecto de sindicato y de generalismo en un país en el cual las patronales son socias de estos gobiernos Pasó hace una semana con los compañeros de la línea 60 que hicieron desvirtuar y llegó, por suerte, un gremio muy combativo compañeros combativos porque el gremio realmente es traidor como todos los gremios patronales que hay en este momento socios, puedo repetir, de estos gobiernos que vienen pasando y por esa misma razón pasa que quieren hacer los mismos acancamientos pero acá los compañeros estamos todos muy unidos, muy fuerte y no va a haber otra posibilidad de que esto vuelva a pasar nosotros estamos convencidos de que señor Rubén desde poco tiempo está de vuelta con nosotros porque la causa está armada es una causa armada con el gobierno, del gobierno con el gremio recomendamos de que hace ya un tiempo lo tenemos al directivo de la línea del cerrocarril que todos los derrotariles están presos y bueno, y mediante a eso estamos sabiendo perfectamente de que esto viene de parte del gobierno el gremio y las empresas que sí que están con todos estos gobiernos realmente los trabajadores estamos todos acá en las vías esperando la liberación del compañero Román Sobrecht Gracias por ver el video